Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que es súper bien. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de una de las fechas comerciales más importantes después del Black Friday y es la Navidad. Tengo que decirte que si has llegado a este vídeo buscando ideas sobre cómo vender más en tu negocio en Navidad, llegas un pelín tarde. Normalmente este tipo de fechas, este tipo de campañas, suelen planificarse con bastante antelación para que así no nos pillen desprevenidas las diferentes acciones que, por ejemplo, lleve a cabo nuestra competencia o, por lo menos, para no ir improvisando. Pero no pasa nada, todavía tenemos tiempo para que sea el milagro navideño y para darte algunas ideas para aprovechar esta fecha tan importante y conseguir vender más con tu negocio. Antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en redes sociales y marketing digital y aquí hablamos de estrategia digital sin estrés. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Antes de empezar con las ideas que tengo para ti hoy, déjame contarte un poco el enfoque que a mí me gusta darle a las campañas de Navidad. Más que para implementar estrategias que nos permitan atraer y conseguir clientes nuevos, cosa de la que ya te hablaré próximamente en un vídeo de cara a 2022, la Navidad me parece una época perfecta para fidelizar a los clientes que ya nos han comprado, a los clientes que ya han confiado en nosotros. En marketing decimos que el coste de adquisición de un nuevo cliente siempre es más alto que la fidelización. Es decir, te va a costar más conseguir un cliente nuevo a que otro que ya te ha comprado te vuelva a comprar. Por eso es interesante trabajar la fidelización de clientes a lo largo del año con acciones específicas, pero sobre todo en Navidad. A mí me parece que es una de las fechas del año que más se presta para trabajar esta fidelización de clientes recurrentes. Y ahora que ya sabes que vamos a trabajar las ideas enfocándonos en los clientes que ya han confiado en ti, vamos con cómo puedes vender más esta Navidad con tu negocio. La primera idea es que crees una oferta exclusiva para clientes fieles. Una de las cosas que tienes que tener bien monitorizadas en tu negocio es saber quiénes te han comprado a lo largo de este año y sobre todo quiénes han invertido más dinero en tu negocio. Además, tienes que conocer más o menos el ticket medio de tu cliente. El ticket medio es la media de dinero que un cliente se gasta cuando compra en tu tienda online o cuando te contrata un servicio. La Navidad es una excelente época para premiar a esos clientes más fieles, más recurrentes que han comprado más veces o a aquellos clientes que tienen un ticket medio más alto. Además, como la oferta es exclusiva para ellos, vamos a conseguir aumentar ese ticket medio y también, por supuesto, vamos a fidelizarles porque se van a dar cuenta de que estamos pendientes de ellos y de que premiamos su fidelidad. Algunas ideas que puedes hacer en este sentido, por ejemplo, es hacer un pack especial de Navidad y ofrecérselo a tus clientes con un precio más ventajoso. Otra idea puede ser hacer un cupón descuento en cualquiera de tus productos o tus servicios que solo puedan aprovechar los clientes. Por último, puedes ofrecerles un regalo extra o algo de valor nuevo a clientes que ya te han comprado y que vuelvan a comprarte cualquiera de tus productos en Navidad. La segunda idea para vender más con tu negocio esta Navidad es hacer un sorteo navideño. Una forma muy chula de incentivar las ventas esta Navidad es hacer un sorteo entre todas las personas que compren tus productos o servicios o que se gasten un dinero X en tu tienda o en tu negocio a lo largo del mes de diciembre. De esta forma estarás incentivando, por un lado, que gente que no te conoce se anime a probar tus productos y servicios para participar en el sorteo y además también estarás premiando a aquellos clientes recurrentes porque les estarás dando un extra de valor. Otra cosa que puedes hacer es que a los que ya son clientes habituales ofrecerles una doble participación en el sorteo para que tengan más posibilidades de ganar. Algo muy interesante aquí es que el premio del sorteo sea muy personalizado o que por lo menos esté muy relacionado con los intereses de tus clientes. Algo que yo haría sería hacer encuestas o contacto directo con clientes habituales y preguntarles acerca de qué es aquello que más les interesaría o les ayudaría más. De esta forma, el premio del sorteo será mucho más atractivo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, sobre todo porque el sorteo va a estar activo durante todo el mes de diciembre, es que no solamente tienes que anunciar el sorteo el día que lo lances, sino que también tienes que ir recordándoselo tanto a tu audiencia en redes sociales como a tus clientes de tu tienda, por ejemplo, si tienes un local físico, varias veces a lo largo de este mes. Y además, otra de las claves es que este sorteo lo puedes utilizar para incentivar tus ventas en enero, porque a las personas que no hayan ganado el premio les puedes ofrecer algún tipo de cupón descuento por haber participado o otra ventaja que te ayude a seguir vendiendo después de Navidad. La tercera idea para vender más esta Navidad con tu negocio es colaborar con algún tipo de causa social o causa benéfica. Ya sabes que la Navidad suele ser una época en la que muchas marcas y muchos negocios se animan a destinar una parte de sus beneficios a alguna causa social o benéfica. Algo que puedes hacer y que además de incentivar tus ventas va a aumentar la reputación de tu marca y además te va a ayudar a contribuir con una causa social es destinar esa parte de tus beneficios, de las ventas que hagas durante, por ejemplo, el mes de diciembre a una causa benéfica que voten tus clientes. De esta forma involucras a tus clientes en el proceso y su conexión emocional con tu marca aumenta. Puedes, por ejemplo, crear un producto específico que sea 100% destinado para esta campaña o bien puedes hacer un pack de los productos que tengas ahora mismo y que sea el pack benéfico o bien puedes trabajar sobre unos determinados servicios o productos que son los que van a destinarse, cuyos beneficios van a destinarse a esta causa. Y bueno, pues hasta aquí estas tres ideas que creo que te pueden ayudar a incentivar tus ventas esta Navidad. Ya me contarás si vas a hacer alguna acción especial para fidelizar a tus clientes a lo largo de estas fechas. Me encantará que me lo cuentes en comentarios. Y ya que estás por ahí abajo, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Adiós!